¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, escúchame La sigo a esta persona en Instagram Es una sister, es una amiga Tuve el honor de Conocerla personalmente y la verdad que es una genia Así que salud por ella Hablo nada más y nada menos de que Mi hermana, mi sister, quien ven de fondo Cris a nariz Y algo de tu color Suscríbete al canal de ella Entonces que me entero de que saca un tema nuevo Y lo saca con La bruja Salguero La verdad que la bruja Salguero no me suena No me voy a decir que no la conozco Porque en uno de los videos que se estrenó hace unos días El de Cami Sí lo conozco a Cami Es que mi casa es de CPB Pero bueno, yo quedé como un pelotudo Diciendo que no lo conocía Y lo conozco, ¿entendés? Así que, nada Un fail mío Así que Bueno, por eso te digo Suscríbete al canal Ayuda mucho A los creadores de contenido Como también a los artistas Así que vamos a entrar acá Espera un segundo, Cris Que tenemos que revisar un poco De qué se trata esto Déjame ver Acá está la letra No la voy a ver Porque me va a spoilear Pero vos fijate esto, ¿no? Busca de Cris Alaniz La bruja Salguero Producida por Cris Alaniz Escúchame De Spotify Los créditos del video Que son una banda Si voy a mencionar algunos Como por ejemplo Sergio Iván Luna La producción de Iván Luna y de Cris El style de Eliana Las uñas de Ragnar Bueno, el support Los extras Que hay acá Pin, 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 pin El filmado en el barrio de la Oca Voy a no leer letras Para no spoilearme Y los créditos de la canción La guitarra El teclado El bajo El master Así que Y los El scratch es de Farouk Un abrazo grande a DJ Farouk Así que Nada Siempre es importante Mencionar a toda la gente Que labura Detrás de un video Detrás de una canción Porque nosotros Vemos solamente Al artista Vista, al cantante Vemos el video Vemos como rapea Pero Hay un montón de gente Labrando atrás Y es importante Hacerles un shoutout Así que Nada Eso Vamos a abrir acá Para que tiene puestos los subtítulos Lo vamos a desactivar Pimba Bien Bueno gente Esto es Cris Alanis Búscame Con la bruja Salud Pero Vamos a darle play Salud Que amor Por toda la vida La vida El hotel lógico La vida El hotel Es solo Tú Salud Tú Tú T— Con Tú T— Con Tú Tú Búscame, 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 búscame en el desorden, búscame en el norte, las caras marrones que no tienen pasaporte, en el sur, búscame en el look, un país en crisis muy cerca del ataúd, callejera, la negra norteña, tengo mala prensa con toda la gente burguesa, aquí se chambea, no hay tiempo pa' llorar, pa' la santa una vela y salimos azuta, esto no es rap femenino, esto es rap y punto, original como el tri y el núcleo, así lo que hizo el destino, un día me dieron un micro y acabé con ese mito que en el barrio no entran libros, mi piel de barro y de exilio, silbando ando bajo el sol, voy, sutil y desapercibido, pues me señalan por mi color. Vamos a hacer la primera impresión, ¿qué es la primera impresión? Bueno, paramos el video en un momento random, donde, bueno, justamente vemos y evaluamos lo que estamos viendo, el contenido y también lo que estamos escuchando. Hace un montón que escucho a Chris Annalise, por más que la siga, hace bastante que no la escucho a Chris y desde el vagabundo original le perdí un poco el rastro, voy a ser franco. Sí, he visto que estaba tocando en un montón de helados, porque bueno, en Instagram me salen sus publicaciones, sus historias y tal, pero medio como que le perdí el rumbo y por eso este es un reencuentro para con ella. Nada, muy social, siempre fue así. Hay una frase que me quedó muy marcada, muy pegada al disco este, donde están los temas que medio como que catapultaron a Chris, que dice Hay gente sin casa, casa sin gente, que es una situación real argentina, y acá justamente lo que hace ella es empezar a tirar cosas así, de la actualidad, de la hora. Y la verdad que es increíble, así que siempre ella haciendo un contenido muy social, y como dice ella, ha tocado en lugares muy under, ¿entendés? Y es raro, para muchos, para mí no, pero para muchos. Primero que una mujer rapee, lo cual ya me parece totalmente machista y un concepto totalmente pedorro que piensen así, que la mujer no puede rapear. Punto. ¿Pensás eso? Dejá de ver el video ahora. Y desuscribite. Pero bueno, al margen de eso. Y después de que la pegue así, ¿entendés? A mí me encanta que las mujeres estén representando el hip hop, el rap, de esta manera. Y como dice, no es rap, vení a rap y punto. ¿Entendés? Chao, ¿entendés? No importa, acá no hay un género. Y el género no, por más que haya un género que predomina, no quiere decir que sea bueno tampoco. Porque Chris te puede asegurar que lo hace mejor que muchos raperos de la Argentina. Y muchos raperos de afuera también. Y hay muchas rapeas que la rompen, ¿entendés? La gente de la actitud de María Marta en su momento fue como el pico, ¿entendés? Fue como el boom. Si no, muchas de la actitud de María Marta buscaba, porque la verdad te estás pariendo tremendo. Karen Pastrana, sin ir más lejos tampoco, como solista. Después tenés de acá, de los vecinos de Chile, tenés a Supra, por ejemplo. A Cami también tenés. Tenés un montón de gente que la está rompiendo en el ambiente. Ay, no me puedo acordar. Hice la reacción, pero no me puedo acordar a otra también que me encantó como rapea. Pero nada, me encanta. Me encanta que estemos siendo representados también desde esta perspectiva por Chris. La verdad que es muy lindo y es muy grato saber que le sigue metiendo y le sigue poniendo todas las ganas. Vi que tenía otros videos hace unos meses, cuando entré al canal primero para chumearlo. Y la verdad que me da pena haberle perdido el rastro, sinceramente. Así que después de este video probablemente me quede mirando algunos temitas más o algunos videos más de ella para culturizarme un poco más. Porque eso se trata del hip hop también. El hip hop se trata de investigar. No solamente de que te llegue así, te llegue lo fresco, lo del momento. Pero también tenés que ver el anterior, todo lo que se hizo antes. Así que te invito a que entres al canal de Chris Alanis y también, además de por ahí ver este video, que abajo tenés en la descripción el link completo, puedas ver también otros temas, otros videos, los discos que has sacado y etc. Así que nada, me pone muy contento volver a ver a Chris y con esta fuerza, con este estilo y con estas ganas. Lo retrocedí un cachito el video porque creo que viene parte de la bruja Salguero y la miró como la interrumpí y quisiera agarrarlo desde el vamos. Así que si les parece, vamos a seguir disfrutando. Esto es Chris Alanis y la bruja Salguero juntas. Así es el tema Búscame. Pues me señalan por mi color Yo me quiero quedar Y tú me exilias Yo te quiero querer Y tú dime miras Sacaré de mi pecho odio y tu dolor Y cuando esté muy lejos extrañarás mi voz Mi voz, mi voz Y si no me hablas Si no encuentras palabras Y te enterraré Vengo del piquete Del país sin cheque Donde no hay tiquete De risidio y treque Mi guateque El real te embeje Si me subí a redes Tú no me etiquetes Vengo de la cumbia De la zamba De la rumba De los negros De la murda De esos conventillos Que la luna En la noche alumbra Yo me quiero quedar Y tú me exilias Yo te quiero querer Y tú dime miras Sacaré de mi pecho odio y tu dolor Y cuando esté muy lejos extrañarás mi voz Mi voz, mi voz Y si no me hablas Si no encuentras palabras Aquí te enterraré Argentina Es una niña Que ha perdido su familia Tiene roto el corazón Y su identidad Latina Eso es muy heavy Y no es tan fácil No es así tan Tomá Es así la cosa Qué lindo, amigo Qué lindo Bueno, pará Ahí dejo para que puedan ver Toda la gente Que mencionaba Ahí en los Está también en la descripción Pero bueno Para que lo vean Un poco más fácil Quizás en ese aspecto Che, qué lindo Qué lindo tema Qué linda la musicalización El video es súper simple Me encanta que el video sea simple Yo digo Siempre pasa esto Yo siempre lo digo Que sea simple el video Me parece que es fabuloso Porque te deja Entender un poco mejor el mensaje Entender la letra Quizás hubiese Mucho estado más Eso Hay parte que se perdería Pero la verdad que está muy bueno Muy buen laburo En todo aspecto Desde la parte visual Hasta la parte Auditiva Si se quiere llamar De alguna manera Aparte me encanta Que esté filmado en la boca Me encanta que Que es algo también Muy de Cris Estas cosas De hacerlo muy autóctono Cuando muchos De los De raperos O de videos Se filman en lugares Totalmente Banales O random O con una filia Atrás de la pared Pero que no te representa Si te representa Pero no te dice mucho Y acá es como que La boca es como que El que conoce Buenos Aires Saben que es un barrio Muy Particular Y muy llamativo Y la boca ¿Por qué lo conocen a todos? Además de quizás Por el equipo También por Don Trueno Les mando un saludo A Don Trueno Y a Y a Pelillo también Un abrazo Pelillo Amigo Así que Nada La verdad que muy lindo Me encantó Me encantó realmente Y me encanta La forma que tiene Yo no la he escuchado Nunca La Bruja Salguero Y esta verdad Es verdad No me confundo Como con Cami Y tiene una Tremenda voz Me encanta Como Como a Yastra ¿No? Así Es como que Le da como ese Toque ¿No? Bien Bien nuestro Bien de argentino No voy a decir La provincia Porque la voy a pifiar Porque soy horrible Eso Pero Te das cuenta Que como que Así como que Le pone re impronta Me encanta Me encantó Me encantó Así de simple Te lo digo Así que nada Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Tanto como yo Los invito a suscribirse Para poder ver Más reacciones Como esta Hay más de 500 reacciones Así que dale Suscribite Que es Totalmente gratis Y por supuesto Ya que estamos Mirá Pim Tiro ahí las redes Que no sé de donde salen Nunca me acuerdo Para que las escanees así Y puedas justamente También seguirme En las redes Así que gente Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Muy lindo Muy lindo todo Así Eso va a ser El tag Muy lindo todo Amigos Muy lindo todo Que lo hayan disfrutado Tanto como yo Me despido Mi nombre es MC1000MDQ Desde el sótano Underground Mundialista Cruz Nos estamos viendo en otra Cuídense mucho Bless No se puede comparar No se puede comparar con esta Nueva arte El sentimiento que se lleva a cabo Son los cuatro Haces No ha aparecido ningún rapper No ha aparecido ninguna base No se puede comparar con este Flow No se puede comparar con esta calle Le digo elemental Tuve tercero Voy segundo Vas cosundo En todo momento En un segundo Comparar lo mío con lo tuyo Que lo destruyo Sentimiento que se puede comparar Mira el hip hop Fundo Un día de respeto Yo no confundo No se puede